lo que estamos haciendo. Porque es el momento en que el chico utiliza dos cadenas numéricas a la vez. Porque, fijaos, él está en el número 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Y ahí dice, ponte en el número 8. Y a partir de aquí cuenta 5. Aquí empieza otra cadena numérica, que va estableciendo la correspondencia, que va estableciendo la correspondencia, claro a partir de aquí, es a partir de aquí. Es jugar con dos cadenas numéricas. Si se necesita el tercero, esta cadena numérica aquí por encima. ¿Os dais cuenta? Es una habilidad ya que los chicos solo adquieren cuando cuentan mucho y muchas veces. Entonces, esto es lo primero que tenemos que saber, porque esto es humano. Si el chico se ponga en el número 13, que sería el nivel 5, que es ya de dominio de la cadena numérica, que se ponga en el número 13 y que cuente cuatro números para atrás, ya tiene que llevar una cadena numérica que va creciendo, porque esto es una cadena numérica que va creciendo, pero que va creciendo el sentido inverso también, porque cuenta, cuenta recientemente uno, dos, tres, cuatro, pero cuenta uno, dos, tres y cuatro. Y aplica esta que va creciendo respecto a esta que va no creciendo. ¿De acuerdo? Lo primero, saber contar y saber contar. Saber contar, saber pasar de diez, saber pasar de veinte, saber pasar de treinta, dos tipos. Saber contar no implica que el chico conozca todo de los números que cuenta. Saber contar hasta treinta y cinco no implica que ni siquiera es que el chico sepa que hay treinta y cinco no implica que el chico conozca. O sea, contar hasta treinta y cinco es un vocabulario que se va creciendo y la de trece se va adquiriendo. Y además es sin nada. Y además es sin nada. No cuenta mucho trabajo. Entonces, cuando ellos ya saben contar, cuentan más allá de tal, introducimos el primer elemento de, no digamos, de simplificación. El primer elemento de simplificación es la decena. Yo ya puedo empezar a contar a partir de un número determinado. Y ya me ahorro contar a que te se entero con el número. Ese es el sentido de la decena. Y si tengo dos decenas y tengo que seguir contando, pues ya empiezo a contar a partir de veinte y me ahorro contando a que te estoy diciendo la decena. El sentido que tiene es el que tenía cuando el hombre la inventó, que era una manera de ahorrar tiempo, una manera de ahorrar cálculos, una manera de ahorrar trabajo. O sea, la decena hay que sacarla siempre de un conteo mayor que la decena. No aterrizar en año tan pronto lleguemos a alguien. No. Si no tenemos trece, tenemos dieciocho, tenemos veinte y tres, veinte y cinco niños, etc. Y a partir de una forma de simplificación. Porque claro, no es lo mismo contar. Si tenemos dos decenas, vamos a representarlas así. El número veintitrés, y los chicos saben que en cada bolsa hay diez caramellos y tres caramellos, no les voy a contar. Diez, veinte, veintitrés, veintitrés, que contar los veintitrés caramellos con una forma de introducción. ¿De acuerdo? Esto lo tenéis claro, no es importante. Segunda cuestión. Cuando ya constituyen la decena, los chicos tienen que aprender, en la medida de su fuerza, claro, lo hacemos igual en cuatro varios que el primero, los nombres de las decenas. Porque tienen que saber que también con palabras se discrimina cuando hablamos de un grupo de uno o cuando hablamos de un grupo de diez. De manera tal que el chico sea capaz de entender los números de los números, que por otra parte ya se las sabe de contar. Él ya se lo sabe de contar. Aunque haya números como estos, que no dan ninguna pista de decenas, ¿verdad? El número doce, donde tiene la decena. Hasta que no llegamos al dieciséis, no hay pista ninguna de las decenas. ¿Verdad que es obvio? Los chinos, por ejemplo, a partir del vieja, nombran la decena. Por eso ellos están un poquito más adelantados que nosotros cuando hacen pruebas internacionales en seis años. Y no estarían más adelantados por nosotros. Entonces, la decena es aprender los números de la decena, con lo cual, como veíamos en el vídeo de ayer, ya pueden construir los números que les diga. ¿Verdad? Treinta. Pues ya saben que son tres decenas, sacan tres paquetes de diez y tres. Al ver que esto es distinto, ya saben que no pueden poner los números de cualquier forma. Porque si ponen los números de cualquier forma, no se sabe cuál es el número que representa. Tres paquetes de diez y el único que representa tres paquetes de diez, ¿no? Por eso dicen ellos que este es treinta y tres. Este es treinta y tres. Y tenemos que ponerlo así porque, si no, si no supiéramos cuál era, no sabríamos cuántos han. Si una vez se ponemos la unión, y nos encontramos este número, y no sabemos si estas son las unidades, estas son las unidades, es imposible que se aparezcan. Eso va en la lógica de los cortes. Y lo aprende con la soltura de los diez y seis. Eso no es complicado. Y ahora viene lo siguiente. Si ellos saben contar, si saben contar a partir de cualquier número, ya saben sumar. Conta son ocho y siete. Conten los cien, cuenta siete. Si saben volver para atrás, ya saben restar. A una pequeñísima escala, pero ya saben restar. Al dieciséis, lejito cinco. Porque con el dieciséis y cuento, cinco para atrás. Suma recta no es nada distinto de la numeración. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, lo que pasa, ya os dije a vosotros, que la recta novenica nos sirve mucho para contar. Y para resolver el problema, no es tan buena para trabajar con cantidades mayores. Para cantidades mayores, lo ideal es la tabla del cien. ¿Por qué? ¿Por qué hay idea a los chicos que les da una panta y una sistematización? Yo, claro, tengo que dibujar en la tabla del cien. Va a ser complicado. Pero bueno, lo hacemos sin nada. Porque en la tabla del cien, ya, esto es que yo tengo poca fuerza. Esa es la tabla del cien. Cuando uno lleva tanto tiempo fuera de casa. Casi no. No se ha intentado ni lo mismo. Cuando uno tiene la tabla del cien. Bueno, pasa, pero vamos a hacer hasta el cincuenta. La gente aquí... ...no. Aquí hay cinco. Pun tipo. Y aquí, este, ponemos aquí el central. Ya, unidos y unidos. Cuando el chico tiene la tabla del cien, ya tiene mucho delante que le va a ayudar. ¿Por qué? Primero, porque va a tener una estructura Va a tener los números 1, 11, 21, 31, 41, 51 Además de tener los números Los tienen la resta de la resta de la resta Y los números son 171 Con lo cual va a tener a contar No solo de uno en uno Sino de los altos de 10 y 10 Ya es un progreso bastante notable ¿Verdad que sí? No es lo mismo contar 1, 2, 3 Y todos tenemos que contar de uno en uno Y decir, oye, podemos ir contando Y en cuanto contar de 10 y 10 Pues bueno, avanzamos mucho en el caso Claro, aquí sostiene costura Que él pueda contar de 10 y 10 A partir de cualquier número Por eso las actividades que son en la cero Con esta traducción infantil Es que los chicos señalan con la regla La maestra, otro chico Y van marcando y van a los chicos Oye, vamos a contar de 10 y 10 A partir de entre 13 y 13 Entre 3, 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 entre 3 Allá, abreviando y van conociendo el vocabulario que tiene el 20 Vamos a contar de 17 y a partir de 18 Pues se van a 18, por eso es 30, 40, 40, 40, 40, 40, 40 ¿Qué es sumar 30? Sumar 30 es contar 3 Como hacíamos cuando contamos Desde el 8, 3 8, 9, 11 Aquí lo que pasa es que el 18 contamos 18, 10, 20, 30 Contamos 3 Pero 3 años Con lo cual los chicos se inician rápidamente De una manera de actuar bastante fácil Por otra parte Si los chicos saben contar Queda un poco lo que les digo Saben contar este número Para ellos les complico a decirles ¿Qué tienes el 33? ¿Cuántas tienes si te ha enviado 1? ¿Y si te ha enviado 2? Ya tengo 63 Porque van viendo quiénes son los números 5 ¿Y si le quito 3? Pues va a tener 33 ¿Y si le quito 5? Lo borro Vamos, se los quito físicamente Pues me quedan 13 Y van conociendo Y terminan relacionando Lo que hacen de añadir 10 Y de quitar 10 Con lo que hacen aquí De ir bajando de calores O de ir sumiendo de calores Cuando te lo voy a pasar para casa Pues sencillamente Por lo que también tiene 1 En la tarea de contratar el volumen Cuando bajo para acá Es contar de 10 segundos Cuando cuento para acá Voy inventando de nuevo Cuando subo Voy inventando de 10 segundos Eso no es complicado Lo tiene que hacer Bueno Bueno Esta es la que no me gusta ¿Veis? Bueno Los chicos del primero ¿Cómo utilizan la textura de 100? Para empezar a hacer su vida Entonces La suma de 12 Cantidades Pásicamente Que se han utilizado No hacen ellos Entonces ellos Estudian el número De 10 a 7 Y tengo que sumar Por ejemplo 38 Ellos dicen Estudian el siguiente Tú sumas 30 30 son tres decenas 10 20 30 40 Y ahora 8 1 2 3 4 5 6 7 Y 8 ¿Por qué es lo que quiero decir? Evidentemente esto es muy fácil de interiorizar Porque lo que tiene que interiorizar es La sucesión de decenas Eso no es complicado Y la sucesión de unidades Él sabe que si sumas por ejemplo Al número 24 37 Se va al 54 Pero lo tiene que hacer Porque el mejor contar 7 Eso no es un tipo de 4 años Ni para los chicos de 5 años Contar 5 6 7 Contar de 10 en 10 Eso no es complicado Hasta ahora Lo hemos hecho todos Los chicos de los 5 Y ya está Lo tienen que formalizar Lo de un poquito También en los 5 Yo sé que parece Que si no lo formalizan Parece como Que por ejemplo Es un pecado No hacerlo en papel Si luego lo hacen en papel Estupendo Pero Primero que lo hagan aquí Primero que lo sé De la misma manera Que si tiene Los paquetes reales Los paquetes reales Que yo Añade Tengo 28 Y le quiero sumar 35 Cojo Y preparo las 35 Y digo Oye ahora le voy a pasar Las 30 ¿Cuántas tengo? Pues 26 30 58 Ahora le voy a pasar Para el 5 58 59 Y 60 69 62 Y 63 Y ya lo tienen hecho Y eso poco a poco Lo van a utilizar Es bastante sencillo Enseguida Les metemos Los complementarios A 10 ¿Para qué? Para que ellos Que están en el 44 Sepan que hasta aquí Tienen el 6 Pero si tienen que sumar 8 Ya saben que tienen Contar topas Después de la digería Porque el 8 Es 6 para 2 Por eso Dejamos poner los números ¿Verdad? Si tienen que sumar 7 Y estar aquí Ya saben que tienen que descontar 3 a partir de la decena A partir del 40 ¿Por qué? Porque el complementario Del 6 al 10 Es el 4 ¿Sí o no? Y el número 6 Está formado por el 4 Y por el 2 Es que los chicos Tienen que descontar De toda la forma posible Porque todos los detingados Están montados Los retornos tradicionales No necesitan este montaje A cambio A cambio no saben lo que hacen A cambio no saben lo que hacen Pero lo que usted tiene que hacer En el 4 En el 4 ¿Qué vas a decidir? ¿Qué hay arriba? ¿Qué hay arriba? A ver, yo Con esto estoy trabajando Y estoy viendo una tontería Que es Bueno, no es plastificable La he dado con la suya Y estoy trabajando en plastilina Que me va muy bien El problema lo tengo En la recta En la recta O sea, cuando hacen la suma Ponen su azul Y el azul Pueden bajar de 10 Rojo Y vais sumando de una en una Pero cuando hacen la recta El concepto de evitar O sea, de sumar hacia este lado No lo tienen claro Pero porque No habéis trabajado lo suficiente La retropuenta En los dos sentidos Es decir, contar hacia atrás Y que coja la herida Contando hacia atrás Eso es porque no habéis contado lo suficiente Entonces Ellos habrían contado De 10 al 90 O al 100 Sin problema 10, 20, 30, 40, 50 Pero las tienen que tener a contar Del 100 al 90 80, 70, 60, 50 Para que lo hagan Tenéis que trabajarlo más Para que lo hagan igual Que lo han hecho el otro Y lo mismo con los números 9, 8, 10, 9, 8, 7, 7, 5, 4, 3, 2, 1 A partir de encima Porque a partir de encima Hay otros saltos Sí, pero Pero esos saltos No dan y yo bien Eso no te da ningún consejo Lo dan bien Si esto lo dieron Lo dan bien Igual que esto Cuando lo aplican a los decimales Y dices aquí Oye, ponme aquí 55 céntimos Ponme aquí 55 céntimos Ponme aquí una de 50 céntimos Y aquí la de 50 céntimos Y aquí la de 50 Aquí tiene la de 55 Que es exactamente igual Porque es lo mismo Pero en un lugar Pero es isomorfo Lo mismo que trabajar con los números ¿No? Es otro problema Entonces Insisto Es más fácil de lo que parece Porque como decía ya Es que tengan que aprender A contar De 100 para atrás Los 100 números No es verdad Tienen que aprender Los 10 de contar Los 20, 80, 70, 60, 50 Y luego El 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 O sea que cuando llega Después del 1 Viene la decimia inferior Pero eso ya lo sabemos Porque lo saben contar para atrás Tengo yo algún vídeo Donde se puede ver eso De qué forma está la sencilla Lo hace el compadito Y la otra Que ya se lo tengo aquí A ver si me acuerdo Estos son los cilindarios 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 7, 8 Oye Esto es la otra 1, 4, 3, 2, 3, 2, 3 Bueno, está contando el miembro Aquí, a específico Aquí, aquí 24, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 El de y el de y el de Y se ve a lo que es Cero macaquero, muy bien ¿Cómo? Para otras ser si yo noologically Tienes que quitar 30 Bueno, porque el peca muestra para al 12 Tienes 2 fortuitas Y cual dice, ¿Tienes que quitar 33? Bueno, pues si me quedan 40 Voy cortando para allá Aquí tenemos un montón de envidia Bueno, contad de dos en dos, contad de tres en tres en el centro. Ah, esto es lo que hemos visto con los palitos. Vamos a contar desde el 10 hasta el 10. Esta fue la tabla con la que se empezó la reina. Vamos a contar desde el 10 hasta el 10, de 10 en 10. Empecemos. Cien, no, coenta, ochenta, setenta, setenta, ochenta, cuarenta, 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 cuarenta. No tan sencillo como eso. Con palitos. Bueno, con los palitos ya lo han hecho, ¿no? En el metro, aquí tenía un metro en, por ejemplo, contar de diez en diez, contar de veinte en veinte. Ahora vamos a contar de veinte en veinte. Espera, espera, empezamos todo en el veinte. ¿Habéis cubrido? Sí. Y todos en veinte. Pues empezamos. Veinte, cuarenta, setenta, ochenta, cuarenta, cuarenta. Bueno, si no lo han hecho nunca, no sabemos si si es nadie lo va. Había un señor que le preguntó a esa nota del diorismo. O no lo sé, porque lo lo tocó a mixta. Y yo, a ver si no sé que es algo. Esto no es así. Esto ya lo que hacen es que, tan pronto, porque en esa nota de veinte, 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 veinte. El n normal, de ejemplo, y mas treinta y siete. Pues dice, estoy en, todo yo más ya cuarenta y tres. Y después tengo, cuarenta y tres, y veinte, secenta y tres, y hacia setenta y tres, y ahora, pues los he. O sea que, por ahí, no hay mucho que. ¿Queréis ver a un niño de cómo hacen la operación en la tabla? Primero, porque todo si era una venida, ¿ok? O, voy a ver, esto no es el curso siguiente. Este es un sistema un poco antiguo, ¿verdad? No, este es el solo de ciencias. Esto se va a ver. A ver, ¿son de llanas? ¿Y que recuérdense el grano de la clase, no? ¿Por qué? Porque te notaron mucho. Bueno, tengo un problema y recuérdense el grano de la clase. El mantillo, el bien del frente, el dos accidentados, veintinueve. Sería un martillo que estaba escuchado, ¿verdad? El mantillo mentó veintinueve. Sí, esa cuenta toda la clase, los martillos. A ver, ¿cuántas y qué bloque tiene? Y cuántas, cuantas, cuantas, pero más, 30. Muy bien. Tenga, a ver cuántas te quedan. Se va corriendo ya, ¿has visto? Se va corriendo ya, si te recuerda. ¡70! ¡70! Y ya ahora viene tu amigo, tiene 70 pelotas, y tú le dejas a él 21. ¿Cuántas días? En final, en final, no, eso sería igual al hombre, pero tú le dices, son 21. ¡Ah! ¡Ya sabes justo! ¡40.000 veces! Ahora, ¿tú le dices cuántos años? ¿Tú le dices cuántos años? ¿Tú le dices de qué curso? ¿Y eso le dices tan bonito desde el colegio, desde el colegio, como le dices, a otras leyes? Desde el colegio, dice sí. Hay una guía muy graciosa que dice, hace una operación que era de preguntar a la maestra y dice, oye, ¿y por qué ha multiplicado un problema? Y el problema era, no sé qué, por cuatro. ¿Y por qué ha multiplicado ese por cuatro? La lógica de eso, no hay que hacer. Hay que hacer lo mismo, en suma y resta, con otra, del mismo colegio. Porque estamos en la clara espera de Victoria, que no sabemos de qué colegio existe Victoria, ¿cómo se llama? ¿Y de qué pueblo es? De Ecipiones, ¿cómo se llama? Victoria, ¿de cómo sois tú? Ah, pues venga, y quiero que hagas, ¿te cuesta bien? Pues venga, si no hay problema, hay una beta. Pues venga, ochenta y cuatro palones. ¿Palones? Y un, y un ámbito es dos. Un ámbito, un ámbito, un ámbito. Un ámbito. Un ámbito. Cuatro palones, ¿verdad? ¿Venga? Ah, sesenta y dos palones, muy bien. A ver, ahora este lo digo yo. Quien es sesenta y dos palones. Se encarga sesenta y dos palones. Se encarga el partido y te quita catorce. ¿Está sesenta y osc? Te quita catorce. A ver, y también... A la vez de la cuesta y va a ser. Dos. Cuatro, cuatro. Cuatro, cuatro. ¿Y ya? ¿Y cuánto quedan? Cuarenta y ocho, ¿verdad? Oye, cuídate tu victoria. Ahora viene tu amigo, ¿cómo te llamas tú? Ahora viene tu amigo, Álvaro, en el Álvaro, que te han dejado casi sin valores. Y te van a dar veintidós valores. ¿Cuánto vas a tener? ¿Cuánto te han dado veintidós? Sí, te he estado valentidós, está muy bien victoria, muy bien. ¿Cuántas veces tienes? Seis. ¿Cuántas? Seis. De hecho, cuando ya los cinco ya he hecho diez en el activo, ¿cierto? No sustituyáis nunca. La actividad de contar cosas de verdad está muy delicada y por eso. O sea, cuando tengas fortuna con tantas veces se metió, con la resta romérica y entonces le tengo la tabla de un cien. ¿Por qué es que si no, no lo aprenden? Son etapas que tienen. Se nos ha olvidado. Son etapas por las que tienen que pasar necesariamente. Eso, son chicos y tienen que interiorizarse. Lo que ya saben hacer, que es contar bien, lo sistematizan con la resta y lo sistematizan con esto. Pero tienen que tener, a ver, como hacían los chicos, con los demás. A ver, con tanto y uno en la resta, con palillos y con objetos. Sí, eso es una pregunta. No, 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 no. Otra es una que te pido a la resta. lo tenéis en el blog tenéis anunciado en el este eso sí, lo tenéis que pedir a la editorial por teléfono porque no lo hay en el lado porque la editorial dice, lo tengo mentido, lo vendo yo y entonces lo sirve muy deprisa y a precio normal no hay mercado en el lado la editorial no te excluye pero no no lo tenéis en otras librerías porque no lo tenéis en el lado Wolters Club es holandés es la que edita la revista escuela, cuadernos de pedagogía etc Wolters Club y otra cosa desarrollo y mejora de la inteligencia matemática en la educación infantil el libro que tiene aplicado la educación social no es aplicado es que le pusieron ese nombre le pusieron ese nombre porque así decía el proletario ya le pones los nombres pensando en qué título me trae más en realidad sería el título más adecuado que era el que yo quería ponerle y no me dejaron que era todo ese día para que el alumno no tenga o no sea de necesidades educativas que no es lo mismo pero no es lo mismo tanto en infantil como en... no, ahí no estábamos muy fácil lo estábamos primario ah, el que no ha dicho de infantil el primero de desarrollo y mejora es el de infantil yo no sé aquí tenemos internet sí pero vamos sin necesidad de comprar ¿cuál es el proletario del exigir? hay sí 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 sí